En el ejercicio 2016, os he de confesar que para nosotras en 2014... ...en el ejercicio de la música. Niña por el número dos. Gracias por ver el video. Niña por el número tres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Señorita con el número 8 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video